Muy buenas a todos jugones, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Preybex, como estáis, un saludito a todos, gracias por estar y por acompañarme, ya tenéis disponible el sobre Print Gaming en vuestro FIFA. ¿Cómo conseguimos el sobre Print Gaming? Pues simplemente tenéis que tener una cuenta Amazon Prime, que como sabéis se convierte en Twitch Prime y tenerla vinculada con EA, eso lo podéis hacer dentro de vuestro perfil de Twitch, acceder con vuestra cuenta de usuario de Amazon y os aparecerá en las recompensas el sobre Print Gaming gratis. Al igual que lo tuvimos el año pasado en FIFA 22, ya empieza a salir este sobre, que sale desde ahora octubre hasta septiembre del año que viene, es decir, todos los meses tendremos un sobrecito de estos totalmente gratuitos, simplemente pues teniendo vinculado ambas cuentas, si sois suscriptores de Amazon Prime, pues vais a tener un sobre gratis en FIFA. Como os digo, es muy fácil de hacer, ¿vale? Simplemente tenéis que entrar en Twitch y ahí hay una pestañita de Twitch Prime y ahí obtendréis el sobre. Vale, dicho esto, vamos a hacer el canje, vamos a canjear el sobre, ¿vale? De todas formas en el canal hay un vídeo que lo hicimos en FIFA 22 y os explico cómo se consigue todo eso. Vale, tenemos un jugador único más 80 que lo vamos a abrir. Y, ojo, a ver qué me toca. Bueno, con Sumberardi nada de fe. Vale, ya hemos gastado la mala suerte en este sobre. Bien, con lo cual vamos a abrir ahora el sobre Prime y vamos a ver qué nos toca. Contiene 7 jugadores oro únicos, 2 jugadores más 81 de Peace Player, ¿vale? Y 12 consumibles únicos, además del Mbappé, Mbappé cedido 5 partidos. Si ya tenéis a Mbappé, se os suman esos 5 contratos al Mbappé que tengáis, de contratos cedidos en este caso. Abrimos el sobre, le damos, vamos a por ello. ¡Oh! No panela, chicos, me han troleado. Bueno, pues tenemos a Kuluseski. Y tenemos jugador 81, me ha tocado Trejo y Enzo Pérez. Los mandamos al club con todo eso. Me ha tocado otro sobre, con lo cual, bien. ¿Vale? Y estos jugadores los tenemos repes. Entonces, ahora hacemos algo con ellos. ¿Cómo que? Pues, fijaros, ya Mbappé ha visto que se me han sumado los contratos. Pues, ahí está. Esto lo vamos a subir. Este lo vamos a subir. Aprobo, creo que le puedo subir. Y ahora, a la borde, lo utilizaremos en algún SBC. Entonces, tenemos un Peace Player de más 81. Vamos a abrir el primer Peace Player. ¡Ojo! ¡Ojo, chicos! Se vino Arnold. Pues hay que lo cogemos, ahí está. Ni me lo pienso. Y vamos a por el otro. Venga, vamos a por el otro. Ahí está. Vamos a ver si... ¡Ah! ¡Hakimi! ¡Hakimi, chicos! ¡Hakimi, el lateral derecho de el PSG! Uno de los mejores laterales del juego, sin lugar a dudas, chicos. Nos ha tocado, chicos. Nos ha tocado. Fijaros que teníamos también Araujo, pero ya lo tengo. Que es muy buen central, por cierto. Pero nos ha tocado una cartaza, chicos. Porque no está mal de precio. Es decir, a ver, es asequible. O sea, por unas 40.000 monedas aproximadamente te lo compras. Pero, oye, es un regalo impresionante. Y este jugador prácticamente cuesta unas 20, ¿vale? Más o menos. Unas 20 aproximadamente, ¿vale? A pros. Me imagino que habrá mucha gente que le haya tocado. Por eso está tanto a la venta y ha bajado de precio. Pero, oye, son dos cartas muy interesantes, chicos. Que están muy bien. Pero sobre todo la de Hakimi, que es un lateral derecho brutal. Así que, bienvenido al equipo, Hakimi. Que además, el año pasado era el lateral derecho meta del juego, evidentemente. Este año, de momento, no lo he probado. Así que ya os contaré. Vale, voy a hacer un momento con el labor de este. Que no me acuerdo, a ver. ¿De qué equipo estaba? Vale, del Nish. Vamos a hacer un pick player rápido de más 80. Vale, aunque gastemos esa carta. No pasa nada. Hay que meter 8 normales, ¿vale? A ver, está. Ha metido el más 80, si no recuerdo mal hoy. Estaba el más 78. Tenemos, ojo, tenemos a Falcao, chicos. Me lo voy a hacer, seguramente, ¿eh? 83, 84. Va, cae, cae fijo. Cae fijo. Falcao, chicos. Me lo haré. Y me está haciendo a Tejez, que me quedan 4 días. Pero también me lo terminaré. Pero vamos, Falcao, vamos. Segurísimo que me lo hago. Vale, tenemos icono que se acaba en 2 días. El más 70. Mejorado el Tau, más 80. Esto no sé qué piden. Esto piden un 83 de media. Y te piden... Pero te tienes que meter un 80 y... Bueno, ya veremos. Y me lo hago ese. Vale, de momento vamos a hacernos el 78, ¿vale? Para acabar esto. Lo tengo aquí. Y a lo mejor, pues, me devuelve... Vamos a meter a la borde. A lo mejor me devuelve la misma carta. O sea, o una carta peor, ¿eh? Puede ser. Vale, vamos a buscarle. Está por aquí. Bueno, acabo antes. Si miramos en Liga Francesa, evidentemente... Uy, perdón, me he equivocado. Aquí. Y... Ahí está la borde. Es de 81, como os digo. Me puede tirar un 78 y haber cambiado el 81 por un 78. Tal cual, ¿eh? Me puede hacer el troleo perfectamente la caja, ¿eh? O sea, eso no es que para duda. Eso puede pasar, ¿vale? A ver, lo podemos hacer gastar en Marquesinas. Pero bueno, básicamente lo quiero gastar rápido, ¿vale? Para, en este caso, pues, hacer esto con vosotros en un segundo, ¿vale? Y con esto ya despedimos el vídeo. Un gomis, vamos a meter aquí. Vamos a meter el otro fork que he visto. Este... Radu. Me sale siempre, no sé por qué. Y... Y este otro. Azak. Lo metemos ahí. Ya está. Vale. Completamos ese pick player. O sea, perdón. Este sobre... Es que antes, acordaros que estos eran los pick players a final de FIFA 22. Esto es... Un sobre, ¿vale? Un sobre y te sale la carta. Entonces... Yo siempre estoy con la movida de que es un pick player. Pero bueno, no es un pick player. Vale. Tenemos el sobre que nos ha salido gratis también, ¿vale? Por abrir. Y el más 80. Vale, vamos a abrir primero... Bueno, el más 78. Es que no sé por qué le digo más 80. Más 78. O... O... Me ha devuelto un 81. Me ha devuelto un 81. Espero no tenerlo. Me cago en todo. Vale, abrimos el de 2. A ver si tenemos un poquito más de suerte. Venga, chicos. No, no. No para arreglar. Bueno, Morata. Bueno. Morata lo usamos al principio del juego. No es mal delantero, ¿eh? Pero bueno, son transferibles los dos. Bueno, jugones. Pues espero que os haya servido este vídeo. Que hayáis disfrutado de él. Y gracias por estar y por vernos. Espero en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!